A donde vas, no puedo ir a buscarte Anestesia, como puedo, buscando lo que queda de mi Donde estoy, quizás sea descartable Anestesia, como puedo, buscando otra manera de ser Otra manera de ser ¿A dónde voy? No puedo imaginarte Anestesia, como puedo, buscando otra manera de ser Otra manera de ser Otra manera de ser Santiago Martínez Otra manera de ser Otra manera de ser Otra manera de ser Otra manera de ser